Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Fotoclub, ya sabéis, el club social de Fotoká, la tienda especializada en fotografía y vídeo que podéis encontrarnos si queréis pasar por aquí y visitar nuestras magníficas instalaciones en Ronda Universidad 25 de Barcelona o, si sois de fuera y no podéis venir a Barcelona, podéis visitar nuestra página web fotoká.es y allí podéis disfrutar y podéis consultar todas nuestras ofertas y toda nuestra disponibilidad de cámaras objetivos, chanclas, chanclas no tenemos, no nos quedan. Pues venimos aquí y así hablamos. Así está. ¿Preguntáis por nosotros? Oye, este es Fran Palmero. Yo soy Fran Palmero, el cargado del contenido de Fotoká. Yo soy el que aguanta este hombre. Tiene mucho mérito. Y por supuesto te invitamos a que te registres en nuestro club social, en Fotoclub, te dejamos el enlace aquí abajo y podrás disfrutar de un vale de 20 euros en tu próxima compra en nuestra página web. O sea, es un buen regalo, ¿no? Está bien. Simplemente por registrarte de forma gratuita y te regalamos eso. Y vamos con una nueva cápsula K. Ya sabéis, estas pildoritas, estas pequeños tutoriales, pildoritas, en la que explicamos tips, truquitos sobre el funcionamiento del cámara. Tú tienes Nikon, ¿no? Yo soy de Nikon siempre. ¿Tú tienes una Nikon Z? Seis. Bueno, hoy hablaremos de una... Hay una Z6-2 en el vídeo, pero bueno, también digamos que vale para todas las Nikon. Sí, también lo puedo utilizar con la mía. A ver si aprendes algo. Tú, ¿qué? Los modos de usuario. ¿Qué tipos de fotografía haces? Ahí sabes tú dónde encontrarme, ¿eh? ¿Cuántos tipos de fotografía realizas tú? Yo de paisaje. ¿Solo paisaje? Retrato. Retrato y paisaje. Son mis dos grandes. ¿Y qué? ¿Vas configurando la cámara cada vez que haces una cosa? ¿Vas configurando? Sí. ¿Y no tienes tus modos ya preparados, tus diferentes configuraciones grabadas? No. ¿No? Yo voy directo. O sea, ¿qué me hace falta? Esto, esto, esto. ¿Qué me hace falta? Esto es lo que estoy presentando. No hagáis caso a este hombre. O sea, yo soy lo que no tenéis que hacer. Y ahora, chus, en la cápsula... Bueno, pues en realidad podéis hacer como queráis. Y nosotros os vamos a explicar, pues simplemente, cómo configurar vuestros modos de usuario. Uno, sabéis que tenéis unas en memoria que se llaman U1, U2, U3, U, 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 que tenéis ahí la posibilidad de grabar unas configuraciones para cada estilo de fotógrafo que realicéis. Entonces, a veces es más fácil colocar estas opciones, digamos, esta configuración, ponerla en la cámara para no tener que estar configurando cada vez, ir cambiando las diferentes opciones. Y tener todo un poquito más controlado y a nuestro gusto. ¿Cómo se hace? Dentro Vivido. Bienvenidos a otra cápsula K. Hoy tenemos una Z6-2. No confundimos con la Z6, que tiene unas memorias de usuario. Usuario 1, usuario 2, usuario 3. Estas memorias nos permitirán grabar unos sistemas o unas configuraciones de trabajo que nosotros podemos ir recuperando cada vez que queramos. Para ello, lo tenemos que grabar. Para grabar esta memoria, nos iremos a la siguiente menú. Fijaros, en la opción de menú de configuración, nos iremos a guardar ajustes de usuario y escogeremos alguno de los bancos de memoria. ¿Qué haremos primero de todo? Primero decidiremos cómo queremos trabajar. Bueno, pues yo quiero trabajar en manual, por ejemplo, o trabajar con la prioridad a la velocidad porque quiero hacer, por ejemplo, fotografía de aves. Vamos a seleccionar una velocidad pensada para este tipo de fotografía, por ejemplo, 1.000. Vamos a trabajar un diafragma. Bueno, el diafragma nos lo marcará en este caso la cámara. Y tenemos una ISO. Podemos escoger incluso dejar una ISO ya guardada. En este caso, podemos decirle que sea una ISO automática o, en este caso tenemos ISO automática, o poner una ISO nosotros la que más nos interese. Iremos a grabar las opciones de enfoque, por ejemplo, en este caso iremos a enfoque continuo, iremos a buscar el seguimiento de animales y le pondremos la opción también de trabajar con una ráfaga. En este caso, pues le haremos una ráfaga de 5 fotos. Esta configuración que nos servirá para ir trabajando este tipo de fotografía y tenerla siempre guardada, la colocaremos en nuestro menú, o nuestro usuario número 1. Para ello vamos a menú, menú configuración, guardar ajustes de usuario, guardar en 1, u 1, guardar ajustes. Así, por ejemplo, ahora si yo cambio alguna cosa, por ejemplo, estoy cambiando la velocidad, siempre que vaya al usuario número 1, fijaros, en este caso aquí, siempre estará guardada la configuración inicial, AF-C, 5 fotos, el disparo en ráfaga y la velocidad y la ISO que hagamos memorizado. Hasta aquí, otra cápsula local. Cualquier duda, ya sabéis, los cursos Aprende a Usar Tu Cámara. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Un nuevo libro con trucos sobre macro. Nos enseña sus fotos y cómo trabaja esas fotos especiales, oníricas, consiguiendo unos ambientes súper especiales con la fotografía macro. Me encanta la fotografía macro. Algún día tengo que probar a hacer fotografía macro. Tú eres más de micro. Yo soy más de paisaje, angular. Venga, a todo lo que caiga, a todo lo que quepa en la cámara. Te va lo grande. Hola, soy Martín Gallego y quería agradecer la oportunidad que me ofrece Fotokad de comentar una fotografía hecha por un servidor y hablaros de unas cuantas cosas alrededor de la misma. En este caso será una imagen de fotografía macro de natura, que es una especialidad que me gusta muchísimo. Que normalmente hago sin grandes ampliaciones. No me gusta ampliar porque sí, sino que me gusta mucho que se vea el elemento principal dentro de su ambiente. Ya sea un animal, ya sea una flor, una planta, que se vea dentro de aquello que le rodea, como un pequeño bodegón, como una naturaleza viva, haciendo un juego de palabras. Es una especialidad que me gusta mucho. Que además procuro que tenga una composición realmente potente en el sentido de que sea atractiva a la vista. Porque en definitiva lo que pienso que lo que hace diferente o hace bonita una fotografía de un mismo tema respecto a otra que no lo es tanto, pienso que es la composición, la manera en que están ordenados los elementos gracias al punto de vista. Casi que diría que la composición es mi religión. También el color es muy importante dentro de estas fotografías. Incluso muchas de ellas, la relación entre las diferentes masas de color, los diferentes colores, ya sean complementarios o sean de la misma gama tonal, están buscados de la mejor manera para que la imagen transmita aquella idea o aquel sentimiento o aquella realidad que quería mostrar. La imagen que os quería comentar hoy es una fotografía que se sale de la fotografía realista. Entraría dentro de una serie de imágenes que yo le llamo inspiradas por la naturaleza, inspiradas por la natura, que son imágenes que a través del procesado se salen del realismo con la idea de transmitir una idea. Esta imagen que es de una orquídea, una ofris passionis, espegodis passionis, es una imagen que transmite a la vez una imagen de soledad porque solo hay un elemento y una sensación de este aislamiento y además de tonos fríos sería una imagen onírica, una imagen como una orquídea a la luz de la luna en sueños. Era un poco la idea que quería transmitir. También porque aquí donde yo vivo, en Badalona, en una gran ciudad, una ciudad media, pero no deja de ser una gran ciudad, hay mucha presión sobre la naturaleza que rodea la ciudad y realmente encontrar una orquídea es como un pequeño tesoro. Y la imagen también quería transmitir un poco esta idea de soledad y de pequeños tesoros que tenemos a nuestro alcance si los buscamos un poquito. También os quería enseñar la imagen del RAW original que ya veréis que no tiene nada que ver, aparte que ya sabéis que los RAW no tienen contraste, prácticamente tienen muy poco color. Y además es un RAW que está muy, el histograma está muy derechizado buscando que en lo que sería la flor de la orquídea aún hubiera detalle. Es un marrón muy oscuro, pero en la imagen original aún tiene detalle un poco porque en el momento de hacer la fotografía la sobreexpuse un poquito con esta idea de que la parte oscura tuviera aún detalle para luego a la hora de trabajarla poder tener disponible toda la gama de, toda la información posible. Está hecha con un objetivo, un teleobjetivo, un ZUICO 150F2, un objetivo mítico que ya no se fabrica pero que aún se puede utilizar en las Olympus OMD sistemas actuales y que yo guardo como una pequeña joya porque es un objetivo que a F2 desenfoca de una manera muy bonita incluso de una manera parecida a aquellos objetivos que hay en rusos que la gente los transforma y tal pues este ya lo da de por sí solo. La fotografía está tomada F2 con el punto de enfoque evidentemente en la orquídea a ras de tierra un poco para resaltar todo ese flow que hay alrededor. En el momento del procesado veréis que ni faltan ni sobran elementos quiero decir que lo único que hice fue intervenir en hacer un poco de viñeteo en la imagen y darle tonos fríos. Ese fue un poco el revelado que hice, el procesado que hice principalmente y también lo que hice fue resaltar a base de aclarar un poquito, de mantener lo que sería la planta tiene tonos correctos, es curioso, pero el resto de la fotografía domina los tonos fríos para conseguir transmitir esta idea onírica a través de una imagen de naturaleza pues generar un sentimiento, una masa más de transmitir además un poquito de realidad. Nada más, espero que os haya gustado, ya veis que no ha habido mucha explicación de fotos y hospital porque es que realmente no ha hecho falta sino que era un poco transmitir esta idea de naturaleza y sentimientos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.